Vamos a clasificar, gente, todos los bosses del Isaac. Todos los bosses, ¿vale? Y no los voy a clasificar rollo me gusten o no, sino cómo son los bosses, ¿vale? Hay algunos bosses que igual no me gustan, pero como boss no lo considero tan malo. Entonces, gente, ¿empezamos? Hay muchos que tengo bastante duda, la verdad. La caca... Están todas las cacas, ¿no? Vale, están todas las cacas, gente. La caca de... Yo las clasifico las cacas por el número de dashes que hacen, ¿vale? Y esta es la caca que hace tres dashes. No, dos dashes. No, dos es esta. Esta es tres. La verdad, es de las bosses más aburridos porque solo tiene dos cosas. Bueno, de hecho, tres, ¿vale? O te escupe tres proyectiles, o te pega los tres dashes, o invoca cacas, o no hace nada más. Y tiene una barbaridad de vida, ¿sabes? Si este boss tuviese poca vida, lo pondría más alto, pero como tiene demasiada vida, se hace muy aburrido, muy repetitivo. Gente, se va a ir a tier uno. Mierda de boss. ¿Lo pillan? Lo pillan, gente. No se desuscriban, por favor. Luego tenemos el que invoca un montonazo de moscas. La verdad que este boss cambia mucho si tu daño es más de cinco o no, porque las moscas, si tienes más de cinco de daño, mueren de un hit. Si tienes menos, no. Aún así, creo que es un boss divertido porque puedes, rollo, arriesgarte y rushearlo mucho, ignorando el resto de las moscas o tanqueándote algún hit para bastarle vida. Si es fácil, pero bueno, que sea fácil o difícil, ya os he dicho que eso no afecta demasiado. Igual sí, ¿no? Si es un boss fácil en el piso 6, te diría, vaya mierda de boss, porque es muy fácil. Pero si es un boss fácil en el piso 1, pues me parece algo normal, ¿no? Al final es algo que me mola, porque es como que tienes que ir esquivando las mosquitas o matando las mosquitas para luego ir golpeándolo a él. Puedes acelerarlo con una bomba y te lo cargas bastante rápido. Yo creo que es un buen boss en general. Un buen boss. No se pasa demasiado, ¿no? Está bien. Luego tenemos a uno de los gebelos estos unidos por el cordón umbilical. La verdad es que estos bosses me gustan. Lo que pasa es que la mayoría se resuelven de la misma forma que es correr en círculos. A mí me gustó mucho disparar primero al bebé, ¿vale? Porque así, la parte más asquerosa de este creo que es cuando te persigue el bebé, que se pone cabreado en rojo y va flotando por ahí, ¿sabes? Menuda frase, perdón, chat. Out of context. Pero en general creo que el boss no está mal, ¿sabes? Voy a darle un tier 2 por ahora. Ya veremos luego si lo movemos, ¿vale? Pero por ahora creo que es un boss, pues es justo, le disparas y le quitas vida y no pasa nada más. Está bien, ¿no? Es un boss justo. Luego tenemos a estos. Asquerosos, ¿vale? Son los que te hacen una carga. Estos son los que sueltan creep, además. Que yo creo que son de todos estos cabrones, creo que son los peores, tío. Bueno, también existen estos, la verdad. Estos tienen un problema que me da mucha rabia y es que a veces el juego te penaliza por golpearle. ¿Sabes? Le voy a disparar y se desvía y te golpeas. Le disparo y esquivo, ¿vale? Le disparas y esquivo. Tú le disparas, esquivas, pero el disparo te lo ha movido y te lo comes de bocas, tío. Si eso no pasase, tío, lo pondría más alto. Pero eso me da mucha rabia, ¿sabes? Porque es como, tío, a veces es random también porque el hitbox no está muy adecuado. Entonces a veces disparas por un lado y se desvía para el otro. No sé. Es bastante asquerosa la forma de luchar contra estos tíos. Tienen muy poca vida, eso se agradece, pero bueno, los voy a poner por ahora al nivel de la caca, chat. Luego tenemos a los mini pins. Bueno, los pins, claro, no a los mini pins. Son estos, pero en chiquito, ¿no? Estos gusanos son los que están siempre fuera, que son varios. Y tiene una cosa que me gusta mucho, que otros bosses no tienen. Y es que realmente son como muchos gusanos pequeñitos cogidos, ¿sabes? Son como bolas. Es como, ¿hay cinco bolas? Pues cada una de esas bolas tiene vida por separado. Si rompes una de en medio, se separan y se continúan las otras, ¿sabes? Como si fueran dos gusanos. Se dividen los gusanos. Es algo muy guay. Es un boss muy fácil, pero creo que la mecánica está bastante, bastante chula, tío. Y puedes golpearle a todos a la vez. A mí eso me mola bastante, tío. Y lo voy a poner aquí. Tier 3, creo que se lo merece, tío. Luego tenemos a Monstruo, gente. Este boss puede ser de los más fáciles del juego, tío. Pero el estúpido tiene una vida absurda, tío. Me parece muy aburrido. La estrategia con Monstruo es disparas hacia aquí, ¿no? Y aquí está Monstruo. Disparas, salta, te mueves, sigue disparando. Salta, te mueves, sigue disparando. Entonces, es como... Puedes jugar contra ese boss teniendo dos células en el cerebro vivas, tío. Y seguirías pudiendo pasártelo porque requiere realmente cero esfuerzo. Derrotarlo, ¿sabes? Lo que requiere es paciencia y me da mucha rabia que un boss tenga... Un boss de piso 1 y 2 es como la caca. Tenga tantísima, tantísima vida, tío. Lo voy a poner Tier 1. No creo que sea malo como Tier 0, pero voy a poner como el primero de Tier 1, la verdad. Hostia, y ahora tenemos a estos asquerosos, tío. Ah, estos tienen un problema muy grande. No sé muy bien cuál es la diferencia entre este y este. Este es el que te carga, ¿no? El que hace cargas. Ah, este es el que son dos, el que está separado la cabeza y el cuerpo, ¿no? Vale. Ahí va mi problema con este boss. Tiene tiempos de invencibilidad y me da muchísima pereza eso, tío. Es como el boss en sí no está mal, pero que te haga la carga, tío, y tú tengas que esperarte a que vuelva por el otro lado. Y en su puto próximo ataque sea hacer toda vez la carga y es así hasta que no te pones debajo. Y entonces, si te pones debajo es peor, tío, porque en vez de hacerte la carga, te invoca enemigos, tío. Te invoca las mosquitas esas que creo que son las mosquitas que tiran... No sé si son las que tiran 4 hits cuando las matas o las que te van persiguiendo y disparando. Pero bueno, realmente sus dos fases son horribles. Luego, cuando lo derrotas y se queda en modo cabeza, pues bueno, está bastante mejor. Pero, en general, no me parece un boss tan tan malo, aparte de esos problemas. Creo que el problema, el odio que le tengo a estos cabrones es que cuando te salen, sabes que el ítem de boss va a ser un trozo de carne o una venda. Y eso me parece jodidamente horrible, ¿sabes? Lo vas a poner por ahora en tier 2. Por ahora. Vale, ya veremos luego si se ajusta. Luego tenemos... ¿Cómo se llamaba este? ¿Steve? No me acuerdo. Bueno, este también son dos. Al principio no, realmente. Steven, ¿no? Steven. El Steven, ¿vale? Son dos, tío. Y cuando llega a cierto punto, el segundo, el bebé, se cabrea contigo y te empieza a atacar rojo. Creo que es un boss bastante bueno. Creo que el mismo problema de este es con este. Que la mayoría de veces, como tienes el 50% de que te salga un ítem bueno o no, porque solo te da dos ítems. El que es Steven como él o la cara de Steven que te da uno de daño y dices, bueno, está bien esto. ¿Es Gemini 2.0? Sí, pero me parece mejor que Gemini. Porque también cuando muere tiene una after death que te molesta un poco, entonces tienes que estar esquivando. Me parece más entretenido. No es muy... No es muy complicado tampoco como Gemini, pero me parece bastante más interesante a la hora de luchar contra él. La recompensa es el problema que tiene, lo que os digo, pero bueno, creo que lo voy a poner ahí. Luego tenemos al mismo de este, pero tiene la cabeza y el cuerpo por separado. Lo tendría que poner por encima de él. Me gusta bastante más por el simple hecho de que no tiene esos tiempos de invencibilidad o mientras los tiene, o sea, mientras la cabeza se mueve, pues tú le puedes estar disparando al cuerpo y tal, ¿sabes? Creo que es bastante más chungo y bastante más entretenido que este. Tengo que hacer cambios aquí, gente. Hay que hacer esto así, y esto así, y esto así. ¿No? Ya lo veo bien. Satanás, gente. Es un buen boss. Lo que pasa es que, claro, dura tan poco realmente, ¿no? Porque luego se parten otros dos chiquitos. Aquí están todos, ¿no? Esto es como todo Satanás y los dos chiquitos de dentro, ¿no? Vale. Pues, tío, lo pondría en tier 4 si es la batalla contra Satan completa. Tiene que haber un Satan por aquí, ¿no? Contaremos la batalla contra Satan completa aquí. Y a esto lo vamos a poner en tier 3. Realmente. No creo que sea un mal boss, pero al final es un poco... Este boss es como tener juntos a los dos keepers. Porque primero te hace un tiro triple y luego uno cuádruple, ¿vale? Uno de los keepers te hace un tiro triple y el otro de los keepers tiro cuádruple. Y luego tiene lo de perseguirte y tirarte un brim. Creo que está bastante bien. Creo que... O sea, yo creo que a partir de... A partir de tier 3 para arriba me parecen muy, muy buenos bosses, ¿vale? La caca, pero con trozopezones. Gente, esta es la que te hace dos dashes. Bueno, esta, aparte de hacer dos dashes, deja creep en el suelo. Y además de dejar creep en el suelo, a veces tira unas cacas que explotan en muchos perdigones. Creo que es bastante más complicado que este. Realmente el problema que le veo es que el creep que te deja en el suelo hace que te resbales y se maneja fatal. Pero bueno, asumo que eso es lo que querían estos desgraciados que pasase. Creo que le voy a poner un punto por encima de esta. Porque me parece más entretenida. Creo que tiene menos vida, no lo sé. Es la sensación que me da de los recuerdos que tengo ahora del juego. La voy a poner por arriba. No sé. No, tier 2 no, ni de coña. Una caca en tier 2, nah, ni en un millón de años. No hay ni una, ni la rosa. Mira, podemos poner la rosa. ¿No está la rosa? Parece que no está la caca rosa. La caca rosa iría en tier 0 también. Uh, luego tenemos a este, tío. Wow, este boss me gusta mucho. Este es el sus, tío. El pequeño susi. Está guay. ¿No? Aquí contamos el de las bombas, todos los sus aquí. Porque no hay más. Yo creo que lo voy a poner el 4, tío. Está bastante divertido. Puedes hacer que se queme con el fuego para acelerar un poco. Puedes hacer que se coma sus propias bombas. Hay variantes jodidas, como la de que te lanza bombas con fuego. Esa me jode un poco porque te quita un hit directamente cuando te tira la bomba. Pero bueno, igual es demasiado fácil. Igual lo tengo que poner por aquí porque al final del piso 1, pues es que se mata solo, tío. A veces es que no tienes que hacer tú nada, ¿no? Igual que se mate todo solo no es lo mejor. Sí, tier 3 diría yo que aquí está bien. A este sí que lo pondría. A ver, este es un poco cabrón, ¿vale? Porque este te va tirando su cabeza y lo que hace es que tengas que disparar a la cabeza. Lo que sí que hace es... Este es muy spam, sí. Este tiene un problema y es que si tú estás muy débil, no lo matas nunca. Porque te empieza a invocar cabezas con otras arañas. Bueno, la cabeza se transforma en araña también. La araña es asquerosa, tío. Y tú no puedes cargarte las arañas, tío. Es un spawner, tío. Y al ser un spawner, por mucho que me guste el boss, tío, yo no puedo subirlo a tier 3. Se tiene que quedar en tier 2. Porque si la dificultad de este boss es que invoca enemigos más chiquititos, es que el boss tampoco será para tanto. Realmente lo único que te hace este boss por sí mismo es tirarte unos tiros teledirigidos. Entonces yo creo que se queda ahí. Vale, luego tenemos a las cacas, pero que tiran creep. Que son exactamente igual de asquerosas que las rojas. Pero te puedes mover peor porque te llenan el suelo de mierda. Así que la voy a bajar aquí abajo, tío. Tier 0 las cacas, que le den por culo. Guau, este es mi favorito, tío. De todos los géminis estos. Vale, este es el que lleva... Su compañero está muerto y te tira un pedazo del rayo de brimstone, ¿vale? Yo creo que lo voy a poner aquí. ¿Sabes? Te van a matar al bebé, pero es que además esta batalla se te hace un poco más complicada. Porque el hijo de puta corre muy rápido hacia ti. Y tienes que estar siempre pendiente de que el otro no te tire el brim. Entonces creo que se hace algo bastante guay. Uf, odio este boss, tío. Pero creo que por concepto lo tengo que poner aquí. Este boss es el putísimo asteroid, tío. Está muy guapo. Yo lo odio porque siempre me acaba dando un hit. Porque lo explotas en varios, tío. Y uno de esos varios puede salir en tu cara. O te sacas de pronto el gusano final. Y es una mierda, tío. Pero, tío, yo creo que por concepto está muy, muy guapo, ¿sabes? ¿Los días se lo pones tier 4? Sí, porque creo que es un buen boss. No es cuestión de lo que yo me guste o no. Es cuestión de lo que yo creo que es bueno o mal jefe. Podría poner mi favorito aquí arriba, pero no creo que mi favorito sea el mejor boss. Luego tenemos los fantasmitas estos, tío. ¿Qué hacer contigo, tío? Es que una vez pillas al fantasmita este el truco, no molesta tanto, pero... O sea, el problema de este boss yo diría que es solo el inicio, ¿sabes? El rollo de los tres fantasmitas esos de mierda que se mueven según tus movimientos del... ¿Sabes? Si tú te mueves hacia abajo, el fantasma irá más rápido hacia abajo, ¿sabes? Si te quedas quieto, va a ir más lento. Pero si pulsas hacia abajo para oír, el cabrón va a pillar más velocidad. Es una mierda, tío. Y luego mola la fase en la que el tipo se va arriba y se te pone a spamear ahí sus cosas, tío. No creo que sea mala fase esa. Esa fase creo que está muy bien, tío. Lo primero que tienes dos. Yo lo odio por el inicio. Yo siempre que haya un boss con tiempos de invencibilidad lo voy a odiar con todas mis fuerzas. Pero eso es demasiado personal, o sea, no creo que eso sea lo peor que se le puede hacer. ¡Gente Minipin! Bueno, un pin, el pin de verdad, tío. ¿Ves? Tiempos de invencibilidad a la verga, tío. ¿Sabéis cuál es, no? El gusano te ataca y se esconde, te ataca y se esconde, te ataca y se esconde, tío. Es que me parece una mierda gordísima, tío. No lo voy a poner tier 0, me voy a poner tier 1. Pero este boss es un boss que está más tiempo bajo tierra que atacándote. Y eso me pone de los nervios, tío. La arañita, gente, la arañita que te salta, tío. Si solo fuera el rollo de saltarte ahí en la cara y todo el rollo, él lo pondría más alto. Pero, tío, es spawner. Es un boss de los que toca los cojones, tío, con spawneando mierdas. Y eso lo odio bastante. No tiene mucha vida, gracias a Dios, pero es un spawner, tío. Como tiene poca vida, lo voy a subir hasta aquí. Lo estoy subiendo hasta ahí y me estoy arriesgando, gente. Tenemos el pollo loco, tío. El pollo que va saltando y spawneando también gusanitos más chiquitos. No creo que sea un mal boss. Al menos tiene una segunda fase cuando está a punto de morir. Sí, pero es otro spawner, pero al menos este spawner te invoca cosas que mueren de dos hits. ¿Sabes? La araña esta es capaz de invocarte las arañas esas que se parten en otras dos arañas y tienes que cargarte otras dos arañas, ¿sabes? Para cargarte así. Es una mierda, tío. O hay una versión de esta araña que te invoca spawners de arañas y es como, tío, por favor. Aún así creo que no puedo subirlo más de tier 2. ¿Sabes? Yo creo que no está al nivel de los otros. Este boss, tío, es el que más odio siempre y cuando no tenga bombas. Si tienes bombas, te lo cargas muy fácil. Si no tienes bombas, este boss es un grano en el culo, tío. Porque además luego entra en una fase 2 en la que empieza a intentar golpearte por debajo, tío. Y tú no le puedes hacer prácticamente nada porque es como si tuviese un escudo, tío. ¿Sabes? Como que cuando te saca la cola le disparas y le quitas nada de vida al mamonazo, tío. Y luego ya pues te hace el último ataque final que es cuando está casi muerto, tío. Pero odio mucho la fase de simplemente esperar. Me parece un mierdolo muy grande. Como es otro de estos de estar mucho tiempo aquí, lo voy a colocar por detrás de monstruo, ¿vale? Porque me pone de los nervios, tío. Mira, este no me parece nada mal. Este me parece un buen boss. No es muy complicado, pero es bastante cabrón a veces con sus patrones. A veces tira varios patrones a la vez, ¿sabes? A veces está como invocándote algo y ya te está creando el siguiente ataque. Este es totalmente bullet hell y me mola bastante ese rollo. Lo vamos a colocar como en tier 3. Creo que está bastante bien, tío. Ah, cómo odio este cabrón, tío. Es que este tiene uno de los... Este es un spawner de uno de los enemigos que más odio del juego, que son las moscas amarillas que se ponen alrededor tuya orbitando y te disparan. O sea, me parece una basura de enemigo. Y este es el rey de esos enemigos, gente. Entonces, yo lo odio mucho, pero tampoco lo puedo considerar tan mal boss realmente. Porque tiene, creo que, patrones más o menos justos. Tiene una fase bastante asquerosa y tal, pero creo que nada de este boss... Bueno, sí, tío. Es que es muy spammer. Lo voy a poner tier 1, gente. No puedo. Quería subirlo más. No puedo, no puedo. Me parece muy injusto. La caca madre, gente. La caca madre es muy simplón, ¿no? Es como un hitbox gigante con mucha vida y tú le golpeas sin parar hasta que se mueran. Y ya está, ¿no? Es como muy sencillito. Como que lo podemos poner por aquí. Este lo voy a... Este lo voy a poner por aquí. Vale, así me parece bien. Vale, y luego tenemos a otra caca, gente. Por si acaso, esta es caca en bolsa. Este creo que es bastante buen boss, tío. Porque tiene unos patrones muy chulos. A mí odio bastante enfrentarme a él. Si yo estoy en la fase de los suelos inundados estos, siempre quiero enfrentarme a este, a este o a este. Pero considero que este es bastante buen boss porque la fase en la que está en la bolsa está bastante guay por la mecánica de dejarte como un montón de gas para luego tirar una bomba y prenderle fuego. Vale, entonces como que te va reduciendo el escenario. Tú solo puedes moverte por ahí arriba. Puedes meterte en el gas para jugártelo y quitar un poquito más de vida y luego huir cuando tiene las bombas. Luego tiene otra fase en la que tira el gas cerca suyo para que no te permita acercarse y se va moviendo persiguiéndote. Yo creo que es un boss bastante interesante de jugar. Lo voy a poner aquí, Tier 3. Lo odio bastante también porque el diseño me parece súper grotesco. Pero bueno, que no lo es en este juego, ¿verdad, chat? La minimación cuando muere es muy buena también. Luego tenemos al gusano. Este gusano me gusta bastante enfrentarme a él, pero creo que porque es muy fácil simplemente, ¿no? Porque al final el gusano, ¿qué hace? Nada. Se mueve hacia ti en patrones un poquito random y luego se pone a rebotar también. Un poquito random todo. Eh... No sé. Boss sin más, gente. Luego tenemos... Uf, dura esta mierda, tú. Eh... No puedo con este, tío. Este tiene el mismo problema que la caca. Tiene demasiada vida, tío. Es un boss que no me importa enfrentarme a él si tengo un daño decente. Pero... Si mi daño es bajo, tío, y no tengo bombas, es horrible. Me gusta mucho la mecánica de que se pueda tragar una bomba. ¿Sabes? Si le tiras una bomba, se la traga y explota ahí. Pero claro, si no tienes bombas, es muy, muy mamón. Pero bueno, al final las bombas es algo que está en el juego, ¿no? No podemos contar con... Es que solo si no tienes bombas. Con bombas es algo bastante asequible. Lo vamos a colocar por aquí. Y aquí hay que hacer alguna remodelación, creo yo. Vamos a ponerlo así. ¡Bam! Llegamos a... Bueno, este no tengo tanta pega. Pero este es un boss que odio mucho, tío. ¿Por qué? Lo de que te oscurezca la habitación... Bueno, tiene un pase. Pero el salto, tío, que se tira dos años en el aire y luego cae para quitarte vida, me parece horrendo, tío. Me parece una basura grandísima de boss. Qué peor es su compa. Este, como no tiene una cosa muy bullshit que tiene este mamón, lo voy a colocar en tier 2 simplemente por esos tiempos de invencibilidad tan hardcores que tiene. Personalmente no me gusta nada, la verdad. Ese no hace el salto. Solo hace el salto este. Este, ¿qué hace? Entonces te tira el brim recto. Ah, este peor. Este lo que hace es lo de moverse hacia ti así, ¿no? Sin parar. Que se tira como dos o tres veces y tú apenas le puedes golpear, ¿sabes? Y lo vuelve a hacer luego. No me parece muy bueno igualmente. De hecho, el salto casi que me parece mejor. El salto que hace este, que te tira así la onda expansiva. Me parece mejor porque hay como que tienes un tiempo para golpearle bien. Pero bueno, este tiene luego otras cosas que se lo cargan. Vale, luego tenemos al rey de los spawners. La bola de grasa esta es que no es agente. Agradezco mucho siempre que me tengo que enfrentar a este boss porque creo que puede ser el boss más fácil de juego, sencillamente. Pero creo que es un boss horrible, tío. O sea, creo que es un boss de mierda. Es que no haces nada. Estás disparando, ves que se esconde la cara. Te alejas y vuelves a dispararle. Que te invoca unas mosquitas, te cargan las mosquitas, vuelves, ¿sabes? Es como... Además tiene mucha vida, es horrible ese. Se queda en tier 1. Se queda en tier 1 y gracias. Luego tenemos a este mamón. Que odio enfrentarme a él porque siempre me da un hit. Pero creo que es lo que lo hace buen boss. Es un boss de full aprender a esquivar, ¿sabes? Es un... Le puedes disparar y en algún momento se va a lanzar hacia ti como un cabronazo. Cero RNG. ¿Dónde estás tú? Ahí va para allá. Lo puedes frenar si tienes muchas lágrimas y mucho empuje. Puedes hacer que no llegue a ti. No hace más, ¿eh? Solo hace eso. Solo va hacia ti. Pero creo que al final estamos hablando del puto Isaac, ¿vale? Tú... Solo va hacia ti. Bueno, tú solo puedes tirar lágrimas, ¿no? Creo que para lo que es el Isaac y jugar así en cenital, creo que es un boss bastante bueno. No como para estar en tier 3, pero sí como para estar en tier 2. Así. Así. Vale, todo lo contrario de este. Otro, esponja de balas, tío. Este es el que te absorbe, ¿no? De pronto se pone ahí a absorber cosas para luego tirarte un chorro de lágrimas hacia arriba que te puede caer. Es fácil de esquivar de la hostia, pero luego tiene otro patrón que es pegar un salto y caer. Y a veces pega un salto, se pasa un segundito arriba y cae. Y otras veces es jodidamente instantáneo y da un asco que flipas. Es como si se hubiese teleportado a ti y hace pum, pum. Y ya te ha matado y ya te ha quitado un hit. Me parece que ya no solo que el tener un montón de vida lo hace aburrido, el que pueda hacerlo en un puto instante, lo de saltar y caerte, me parece ya mal hecho directamente. Lo voy a poner en tier 1. Me voy a poner en tier 0, tío. Este cabrón es una mierda. Al menos no te sale del piso 1, se agradece. Gente, este lo tengo que poner en list. Me parece de los mejores bosses que tiene el juego. No tiene mucha vida y es literalmente un bullet hell. De eso va Alissac, ¿no? Es un bullet hell road like. Pues este es el boss. Hay algunas versiones muy hijas de puta de este boss. Muchas veces también te... O sea, que te tire fuego en vez de lágrimas también mola, aunque es verdad que las versiones más cabronas tiran lágrimas. Me parece un boss muy, muy bueno, tío. Me parece un boss muy bueno. Está ahí quieto, o sea, que no hay RNG raro. Hay veces que te invoca también el hijo de puta. ¿Sabes? Hay como tantas versiones que yo creo que se queda como top de bosses. El gordito asqueroso. La verdad, después de hacer el dulce palomita, tengo pocos problemas con este. Mi único problema con este es que tiene mucha vida. No me preocuparía lo de la vida porque de normal no te va a salir en el primer piso y tal. Pero hay una cosa que odio de este cabrón, tío. Los ojos están por ahí, ¿vale? Vamos a contar yo, los ojos están por ahí molestando y tocan los cojones bastante. Pero bueno, eso es parte de la dificultad del boss. Lo que me jode de esto, no esta versión en concreto, ¿no? Bueno, aquí no están todas las versiones, pero vamos a contar con que... Las versiones que tiran creep amarillo es este. Tío, me jode mucho que tires el creep amarillo y no me dejes acercarme a ti. La explosión está de lágrimas. Te lo compro. Los ojos van por ahí molestando. Te lo compro. Vas saltando encima mío. Te lo compro. Tío, cuando saltas encima mío, encima tienes que encharcar absolutamente todo para que yo no me pueda acercar. Era necesario también eso. Me parece excesivo. O sea, es un poco... Quiero meterle todas las mierdas al mismo boss. Y ya lo digo que ni siquiera este, que es el difícil, me molesta desde que me tuve que pasar el dulce palomita 20 veces, tío. Es como, bueno, vale, pues otro boss de estos. El único problema es que tienen mucha vida. Si tuviese menos vida, seguramente lo subiría más. Pero con esa cantidad de vida, tío, lo tengo que poner en tier 1, ¿sabes? Lo siento. Es que es muy innecesario el creep, tío. Es muy... Cabrón, tío. Tengo una espada. Déjame acercarme a pegarte, tío. Vale, tenemos otro jinete del apocalipsis, gente. En este caso, el que tira... Este tiene el mismo problema con el creep, tío. Este tira demasiado creep también, tío. Una de las cosas que me molesta en un boss es que me bloqueen aleatoriamente el este, ¿sabes? Porque si me lo bloqueas un poco como este boss... ¿Dónde está? El boss de la caca. Te bloquea zonas. Pero no cualquier zona, sino la zona donde tú lo puedes guiar un poco para que no te bloquee la zona que tú quieres y tal, ¿sabes? Entonces ese me gusta más. Pero este es como... Ah, he disparado dos lágrimas que explotan de la hostia, ¿sabes? Con un rango muy grande. Y encima te lo he llenado todo de creep. Creo que no lo puedo poner más alto que este. Lo voy a poner por aquí con este, tío. No me gusta mucho. Vale, luego tenemos a este cabrón. Que no hace absoluto... Es como este, pero con más vida, ¿no? Ya está. No hace nada más. Igual de asqueroso, tío. Porque además este te bloquea el ítem que te va a salir. O te puede bloquear el ítem que te va a salir al estúpido Chad ese de mierda. Lo vamos a quitar. Vamos a poner por tier 1 o menos, tío. Vamos a poner en tier 1 por ahora, por ahora, ¿sabes? Por ahora. Uy, este me gusta mucho también, tío. Este invoca también, pero es como minifases de boss, tío. Porque este cuando invoca, él se hace intangible. Entonces no puedes atacarlo a él. Es como te invoco un esqueleto, te lo cargas. Ahora te invoco esto, te los cargas. Y luego tiene la fase de tirar brimstone por todos los lados. Y tú tienes que ir girando a la vez que él gira. Creo que es bastante interesante el boss. La única pega que tendría yo con él es que se hace intangible. Pero creo que es parte de la gracia del boss, ¿no? Este lo tengo que poner alto, tío. Este lo tengo que poner por aquí. Además no tiene mucha vida, ¿no? Eso se agradece siempre. Luego tenemos al gusano. Que es como este. Pero este es el que se queda luego en modo esquelético. Que te tira brimstone y que te tira... También te tira unas lágrimas así como traslúcidas, ¿sabes? Sigue siendo un gusano de los que está por ahí abajo todo el rato tocando los huevos. Pero por lo menos tiene algo más interesante que ofrecer que este gusano de mierda, ¿no? Yo creo que lo voy a poner en Tier 2 facilito de chill. Es asqueroso. Es asqueroso, gente. Lo sé. Pero no es malvos. Mira, más malvos me parece este, por ejemplo. Este, el que se mete bajo tierra, tío, y tarda dos años en salir para hacer absolutamente nada. O sea, es como que sale y hace así con los brazos. Y tú, para eso no salgas. ¿Qué haces? A nadie le ha golpeado nunca con los brazos, tío, este boss. La única fase jodida es la que empieza a disparar lágrimas así en eso. Pero es como la fase que menos hace. O al menos a mí me parece que es la fase que menos hace. Que te toco así con mi tentáculo. Y no hace nada nunca, tío. Lo tengo que poner en Tier 1. Además, se tira más tiempo bajo tierra que luchando. Me da una rabia. Ah, y luego tenemos a este, tío. Que es un boss que me gusta mucho. Pero me parece muy fácil y muy aburrido. O sea, es como que la idea la entiendo. Está bien la idea. Pero es que te pasas haciendo lo mismo todo el rato. Y tienes demasiada vida. Si tuvieras menos vida, aunque sea fácil, al menos no se me haría tan aburrido, ¿sabes? A mí me mola bastante. A mí me mola que me salga porque sé que es un boss gratis. Que no me va a hacer nada. Uf. Y este es jodido, tío. Porque este cabrón, si no lo matas en los primeros 10 segundos o 5, se hace intangible. Y te lanza unas bolas que tampoco puedes romper, tío. Es un puerco. Creo que lo voy a poner en Tier 1. Hombre muerto, ¿no? Pero seguramente te lleves un hit por la cara, ¿sabes? Un hit que no te deberías haber llevado porque el hijo de puta es literalmente invencible. Entonces, no. Es algo que no me entusiasma mucho, la verdad. Luego tenemos al terror de todo el mundo, gente. Bumbo. Nadie quiere enfrentarse a Bumbo. Me jode Bumbo porque Bumbo tiene unos patrones que me gustan mucho, ¿vale? Que es, por ejemplo, el de golpear y que tires un terremoto hacia los lados y tal. Y que te ataque dando puñetazos y tal. Es algo que me mola mucho. Pero el hijo de puta te puede salir muy pronto en el juego. Y tiene un patrón que odio muchísimo. Que es el de que te lluevan rocas del cielo. Porque además la sombra va apareciendo conforme van cayendo las rocas. Entonces es como, vale, aquí estoy a salvo. No, te ha vuelto a caer otra de estas y además que casi ni avisa. Y si estás tú ya donde va a caer una roca, no ves la sombra, tío. ¿Sabes? Y es como, cabrón, tío, ¿por qué ese patrón? Solo por eso y porque te puede salir demasiado pronto. Si este boss solo te pudiese salir en el piso 5, te diría, vale. Es un boss del piso 5 o piso 7. Vale. Me parece un buen boss para esos pisos. Tío, para que te salga en el piso 3 es reventarte una run. Y lo vamos a poner en el número 1, la verdad. ¡Oh, Dios mío, tío! Este se va tier cero, cabronazo. Tú tier cero, puerco. Uf, este es como estos, tío. Pero no le puedes atacar por delante porque tiene una máscara, tío. Este realmente, si no tienes bombas, es realmente la mierda, tío. Porque es una basura. Porque encima no es que sea difícil. Es que es muy lento. Es como, si no tienes bombas, tienes que te asomas, se lanza hacia ti, te vas para abajo y le días un golpecito o como mucho dos en la parte de atrás de la cola. Y lo mismo. Pum, 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 pum. Así todo el rato, tío, y dices, Edmund Mamón, tío, ¿en serio? Claro, como la armadura. Es que yo creo que todo lo que son calaveras inmortales deberían ser como las armaduras de las setas. De los peores bosses del juego. O sea, tengo pocas dudas de este. ¿Qué es este gusano, tío? No me acuerdo de este gusano. ¿Qué es este gusano? Vale, es el mismo que este, pero el que va flotando. Nah, no es tan bueno. Porque la gracia de este es que esté en la cuadrícula de Bomberman, ¿sabes? Pero este no es tan bueno. Nah, este lo tengo que poner tier 1. No lo puedo... Ni siquiera en tier 2 lo puedo poner. Este lo tenemos que poner en tier 1, tío. Boss gratis. Puta madre, gracias juego. Sobre todo si es dorado. Dinero gratis, gracias juego. Pero como boss, creo que es lo más fácil que existe. Y cero divertido, tío. Vale, luego tenemos otro spawner. Este spawner es como este, pero más jodido. Pero tampoco mucho más, ¿no? O sea, es como que va más rápido y va tirando más moscas. Pero no hay mucha diferencia, realmente. Lo voy a poner igual. O sea, lo considero exactamente igual. Esto creo que lo notas sobre todo jugando en Greeder. Vale, luego tenemos el mismo que este, pero... Este es el que escupe lágrimas, ¿no? En vez de hacer lo mismo, pero en vez de hacerte así con un tentáculo, escupe lágrimas. Es lo mismo, ¿vale? Y esto... ¿Esta es la que se descuelga, no? Esta es la misma que esta. Esta es la que se descuelga. Pues esta es lo mismo que esta araña, tío. Es otra versión. Por algún motivo de esto sí que tiene versiones distintas, hijo de puta. ¿Sabes? Y luego tenemos esta cabrona, tío, que realmente odio este boss. Con toda mi fuerza lo odio muchísimo. Pero creo que es buen boss. Creo que es muy buen boss. O sea, se queda ahí arriba. Depende de la cara que tenga. Te tira un ataque u otro. Tiene el ataque ese de que llevan rocas, que es el motivo por el que no lo voy a poner aquí arriba. Pero creo que esto es muy buen boss, tío. Es muy buen... Lo odio, ¿eh? O sea, tú podrías estar en top de los bosses que más odio, porque es un hijo de la grandísima puta. Pero creo que el diseño es muy bueno. Vale, este también me gusta mucho, tío. El panita que va por ahí en los raíles luchando. La verdad es que los bosses de estos pisos son bastante buenos todos, tío. Este está muy interesante, tío. Lo voy a poner en tier 3, la verdad. ¿Sabes? Es como... Es muy distinto, ¿no? El que vaya por los raíles y tú tengas que esperarte. ¿Por dónde va? ¡Pum! ¿Qué recorrido va a hacer este? ¡Pum! Le pego por aquí, ¿sabes? Creo que es bastante chulo. ¿Cuál es la diferencia entre estos? ¿Cuál es la diferencia? Ninguna. ¿Es el mismo, no? Bueno, pues vamos a ponerlos los dos juntos. Estos me gustan bastante. Estos pueden ser los mejores gusanos que haya. No son muy jodidos, pero digamos que uno ya está afectado por las bombas. Pues no lo sé. Pero solo voy a colocar uno, ¿vale? Pongo el otro aquí abajo. Es lo mismo. Igual es alguna versión. No lo sé. Pero este boss, tío, me parece muy divertido por el tema de las bombas y tener que predecir dónde va a estar el boss. Igual es porque lo he jugado poco. Me jode un poco cuando sale porque es en plan de, tío, estoy mamadísimo. Tengo TKX con Brimstone y yo qué sé, tío, y la coronita de luz. Y no voy a poder cargarme este boss porque el hijo de puta es inmune a todo y le tengo que lanzar primero las bombas. Pero es algo que me mola, ¿sabes? Yo qué sé, tío. También puedes usar tus propias bombas o puedes tener Doctor Fetus o cosas así y también sirve, ¿sabes? No sé. Es un boss... Me parece interesante. Me parece buen boss. Luego tenemos este boss. La verdad, este boss es una mierda. Este boss es un boss que no existe. Este boss es como... ¿Sabes qué boss soy yo? Mobs normales. O sea, ¿sabes que he limpiado 12 salas de mobs normales, no? Pues ahora tienes que hacer 6 oleadas. Pues cero. O sea, no sé. Me parece muy estúpido. Gente, tenemos... Este es lo mismo que estos, pero peor, lo considero. Es más jodido, realmente. No, es que lo odio más, lo odio más. Lo tengo que poner por detrás. Lo voy a poner aquí por detrás. Vale, este es el que te tira huesos en vez de todo lo otro, ¿sabes? No me gusta nada de nada. Vale, mira, tío. Otro boss interesante. Esos bosses que hay por aquí son interesantes y me mola mucho eso. Este es el que te persigue, explota, sale para arriba volando y luego cae cerca tuyo y encima tiene... Te va moviendo pinchos, ¿no? Como que usa las físicas del juego para mover los pinchos y que los pinchos te golpeen. Creo que es bastante interesante, bastante divertido de jugar. Lo vamos a poner también en tier 3. Me parece un buen boss. He hecho muy pocas veces contra él, me sale muy pocas veces. Pero cuando sale, mola. Ahora tenemos a este mamonazo, gente, que lo voy a poner en tier 0. Y me la pela, ¿eh? Y me da igual. Lo pongo en tier 0 porque lo odio. Gente, esto es personal. Lo odio. Tier 0, el peor boss del juego. ¿Por qué? Porque tiene un brim teledirigido que me toca a los cojones, tío. Es en plan, ¿por qué tiene que ser teledirigido, Edmund? O sea, ¿qué sentido tiene que sea teledirigido de esa forma? No puedo. Además tiene una barbaridad de vida. Te pone ahí como todo escondido. O sea, todo oscuro, tal. No puedo. Que le den por culo al puto. El pinche puto. Uy, hemos vuelto a como muy clásico todo de pronto. Nunca se sabe cómo esquivar. Es como que tienes que estar todo el rato dándole vueltas. Yendo de arriba, del lado hacia abajo, del lado hacia arriba o de arriba hacia el lado. Todo el rato, porque en cualquier momento te va a tener un puto brim y te lo vas a comer con patatas. Vale, tenemos esto, que es un poquito como este gordo. Pero no lo considero tan malo. No sé por qué. Creo que porque no te absorbe. Tiene un poquito el mismo problema. Tiene demasiada vida. Es el problema de estos bosses siempre, tío. Tienen demasiada vida. Y no sé, el momento bullet health está bien. No lo voy a poner tier 0 por eso. Pero bueno, tier 1 y me estoy arriesgando. Este es casi lo mismo que este, ¿no? Creía que era el mismo. Creía que lo iban a poner junto. Hostia, no he puesto más bosses aquí, ¿eh? ¿Cuál es la diferencia? Este es el que tira lágrimas. Que yo he contado este con el otro. Lo voy a poner junto, ¿sabes? Yo qué sé. Es jodido. Es divertido, es divertido boss. Vale, luego tenemos al sus, pero en rojo. Este es un boss como muy normalito, ¿no? Es como que te tira varios patrones para dispararte lágrimas. Salta, va a otro lado y también tira otros patrones. La dificultad de este boss es que hay un cuadrado con pinchos rodando por la sala. Que es lo que más te puede tocar los cojones. Pero la verdad, no lo considero nada del otro mundo. No le veo nada especial a este boss. Está bien, sin más. ¿Está mal? No. ¿Está bien? Bueno, sí, sin más. Monstruo 2, gente. El favorito de nadie. Tiene el mismo problema que Monstruo 1. Que tiene demasiada vida. Pero encima, el brim me da un poco igual. Porque mientras te tira el brim, pues tú le puedes golpear. Es spawner, tío. Y es muy pesado invocando mierda. Entonces lo voy a poner por detrás de Monstruo 1. Luego tenemos este, que es el que tira bombas. Es horrible, la verdad. Putísima mierda. Tiene uno. O sea, tira bombas y se va. Y tú, tío, has tirado dos bombas ahí en medio. Y yo estoy a tomar por culo, ¿sabes? Es el que te persigue. No es el que tira bombas. ¿Seguro? Este es el que... Ah, no. Estos son de... Estos son de Devista. Hostia, de Devista ha separado a los jinetes. Oh. Te persiguen la segunda fase, ¿no? Sí, eso está bien. Pero la primera fase es una mierda. Gente, ya lo tenemos al Monstruo, pero negro. ¿Vale? No sé cómo se llama, pero es literalmente Monstruo, pero en negro. Lo mismo que estos dos, tío. Tienen el mismo puto problema. Creo que es un poco más divertido porque hace más cosas. Te tira igual una lágrima explosiva y un poquito de creep en el suelo. Bien. Poco más. Y encima te quita el ítem de boss. Ya, tío. Encima te da un ítem basura, tío. Es que qué rabia que hagan eso algunos bosses, la verdad. Vale. Luego tenemos esta caca, que es exactamente la misma chorrada que esto, tío. Es una macaca con mucha vida. Solo que esta encima a veces se mueve, ¿no? Que a veces se mueva igual molesta un poco más. Pero es que tiene muy poca vida. Y luego tiene una segunda fase en la que sale esta basura de boss. Con mucha menos vida, la verdad, también. O sea, no es un boss que es como una esponja de balas y a chuparla. Uy, luego tenemos estos dos. Estos dos me gustan bastante. Creo que es un muy buen boss. Es un muy buen boss. Lo voy a poner aquí. Cuatro, tío. Tienen mucha vida, pero no tanta. Tienen mucha vida en conjunto luego los dos. Pero está guay, tío, que te cargues a uno y luego el otro se cabrea. Y te ataque más rápido y cosas así. Uno tira a un tipo de creep, el otro tira al otro. Se te juntan los dos y te tiran un brim ahí en la cara. Creo que está bastante buen diseño de boss, la verdad. Se pone en modo pelota, ¿sabes? Pero está bien también. Vale, luego tenemos al puerco este. Que mi problema es como el otro, tío. Este puerco, tío, es el puto creep. Hostia, es que el brim es muy rápido y tal. Bueno, pero como ya sabes que lo va a hacer, pues no te pones delante y ya está. Es que luego te expulsa tal, tal. Pero, tío, el puto creep en el suelo. O sea, ¿por qué? Es como estropear el boss, tío. Así que lo vamos a dejar. Lo voy a dejar por delante. Creo que me gusta más, ¿sabes? Hostia, el corazón con la máscara, cabrón. Oh, no me acordaba de este. No quería acordarme de este. Bastante asqueroso. Es que la máscara, al ser invencible, es puro cáncer, tío. Y luego la máscara solo le puedes golpear. Es verdad, tío. La máscara solo le puedes golpear por detrás. Eso es una basura. Eso es una basura. Lo voy a poner tier cero. Si pudiese golpear a la máscara por delante, que fuese invencible la máscara, me cargo el corazón y de pronto a la máscara le puedo golpear, te diría guay. Pero que sea invencible, me cargue el corazón y digas, solo le puedes golpearle por detrás. ¿Qué dices, tío? No me jodas, hombre. Por favor. O velocidad de los movimientos o con una velocidad de lágrimas baja tampoco puedes hacerle nada, tío. Es horrible. Es una mierda. Luego tenemos a Lamba, gente. La famosa. Y se llama Lamba. La verdad es que he jugado tan pocas veces contra Lamba, tío, que no sabría qué deciros. Es como muy bullet hell, ¿no? Te tira los grititos, tío, y luego las lágrimas, las esquivas y tal. Está bien. Yo creo que es un sin más, ¿no? En cambio está asqueroso, tío. Oh, no puedo con este. Ya me estoy acordando de la batalla con este. Este es el que primero te invoca ahí, que son esos cinco, que bueno, te lo cargas y no hay nada. Pero luego empieza a invocar fueguitos, tío. Y tú tienes que buscar el sitio para esquivarlo. Pero es que no te vale... O sea, es un poco aleatorio también eso, ¿sabes? Porque es como... Se unen un poco por donde le salen los cojones. Entonces tú dices, aquí no debería darme. Pero es que justo se ha unido este en vez de con este de aquí, con este de aquí arriba y te ha dado. Te comes una mierda, ¿sabes? Crasheaba en... No voy a poner ti en uno. Pero este crasheaba en el PC, sí. Este petaba el PC bastante vasto, la verdad. La máscara doble, gente. Fíjate, yo creo que esta es mejor que este. Más asqueroso, seguramente más difícil como tal el boss. Pero aquí solo tienes que dispararle al corazón, tío. Esta máscara se muere sola. Solo tienes que centrarte en dispararle al corazón y eso me parece mucho mejor. Lo voy a poner como buen boss. No creo que sea mal boss. Lo odio, lo odio, sí, gente, lo odio muchísimo. Pero no creo que sea mal boss. De pronto te tira brim, de pronto se une de nuevo y pega ahí un golpe. Creo que está bastante guapa. Vale, luego tenemos el doble Loki. Sinceramente, es lo mismo. Prácticamente, ¿no? La diferencia es que te tira bombas, tal vez. Es un poco lo mismo, boss. Sin más, sin más. Está bien. Te tira unas bombitas. Lo voy a poner incluso por detrás. Mom. Horrible, boss. La pierna de Mom me parece tremendo truño de boss, gente. Y es una mierda porque tienes que luchar con él, traer la pierna cada vez, tío. Spawner. Tiene tiempos de invencibilidad, tío. Es lo peor, tío. Que pueden inventarse como boss y lo han juntado todo en el boss final. El primer boss final, ¿no? Que hay. Me parece jodidamente horrible, tío. Jodidamente horrible. No lo puedo poner más de tier 1. Lo siento por la pierna de Mama, tío. Y es un boss que tienes que matarte cada vez. O sea, que no es que me cueste matar la pierna de Mama, pero es que me parece horrible la forma. Además, si te acercas mucho... Es como que tienes para moverte un cuadradito así súper chiquito. Porque si te acercas mucho aquí, te mete un humanotazo y dices... Tío, por favor, ya vale. Sabes, con las putas puertas de los cojones. Tiene toda la basura junta en un boss. En cambio, el corazón creo que está bastante bien. Lo voy a poner tier 3, el corazón. El corazón creo que está bastante guapo, tío. Este sí que es muy bullet hell de empezar a lanzarte lágrimas por todos los lados. O de pronto te lanzo el brim y tienes que moverte mientras está girando todo. Eso creo que es un buen diseño. Está bastante guapo. Este boss creo que está bastante interesante. Son tres bosses en uno. Creo que eso está chulo de jugar. La primera fase sí que es verdad que es un poco mierda, pero las otras dos fases están guay, ¿no? Bueno, no, porque la segunda fase, la de los huevos colgando, tío, es súper aburrida. Porque solo está disparando cosas, tío. No le veo mucho sentido a esa fase. Creo que lo voy a poner en tier 2 sin más. Creo que la única fase interesante es la 2. Porque tienes que ir subiendo y bajando las escaleras. Pero es que la tercera fase es estar debajo y disparando. Y él te va disparando otras balas. Sin mucha cosa, la verdad. Este gordito creo que no tiene nada especial, ¿no? Se parte luego con la cabeza. No sé qué hace luego este gordito. No hace nada, ¿no? No hace nada, ¿no? Es simplemente un bicho con mucha vida al que recuerdo yo. Que se parten en dos. No recuerdo nada especial de este boss. Me mola el diseño. Bueno, sí, pero eso... Si el diseño está guay, pero luego hace una mierda, ¿sabes? Voy a poner por aquí. Sin más. Este boss sí que me gusta mucho. Creo que este boss tiene un diseño brutal. Lo odio bastante. Tengo que decir que lo odio bastante. Pero creo que es de los más originales del juego, tío. Es como que te engancha y tú estás en medio y te empieza a disparar. Y es que puedes romperle el brazo y huir de ahí. Es bastante mamón. Pero, joder, está guapo, tío. Vale, luego tenemos a Mother, chat. Mother para mí es de los mejores bosses finales del juego. Mother para mí, lo voy a poner el primero por ahora de Tier. Es una musiquita de Persona 5. De Persona... ¿Cuál es? ¿Persona 3? No me acuerdo, gente. Esa. Vamos al primero, tío. Creo que es un boss... Se te hace un poco lento y la primera fase tiene algunos patrones que odio un poco. Pero creo que la segunda fase tiene los mejores patrones de todo el juego. Son muy justos, tío. Muy difíciles, en verdad, cuando no te los sabes, ¿vale? Porque son un montón de lágrimas por la pantalla. Es totalmente el boss del Bullet Hell, ¿sabes? Está muy, muy guapo. Especiales de Persona 4, eso, la 4. Uf, luego tenemos este boss, tío, que es un poco como monstruo, pero que luego se divide y se sigue dividiendo y tal. La verdad es que no me gusta demasiado el diseño, porque como se está dividiendo todo el rato, como que se hace muy fácil. Se divide y tiene como una animación de... Me estoy recolocando, en la que tú le puedes golpear. Entonces, mientras le estás golpeando, se acaba de recolocar y tú ya le has bajado la vida otra vez. Es muy... Lo voy a poner Tier 1. No puedo subirlo más que eso. Hostia, luego este mamón, tío, Tier 0. Tier 0, te odio con todas mis fuerzas, tío. Este tiene el mismo problema que tiene este cabrón, pero está mucho más tiempo invencible. Lo que hace es que se pone intangible, tío, y te empieza a tirar patas. Si las patas recibieran daño, me parecería bien. Pero que las patas sean como una... como que tienen como una armadura absurdamente alta, tío, es como... ¿Por qué, tío? Si va a estar todo el rato haciéndome el patrón de lanzarme patas, déjame al menos matarlo con las patas. Pues no, tío. Vale, y ahora que tenemos la cuarta fase de Loki, como las otras, la verdad. No es que no cambia mucho, simplemente hay uno cada lado. Mira, tío, y este boss... Mira, así como este lo consideraba muy buen diseño, este de aquí, este es todo lo contrario, tío. Porque este tiene muy pocos patrones, pero es que tiene un patrón asqueroso, tío, que hace que salgan pinchos del suelo random, que es como... ¿Y qué hago yo? Perder un hit es lo que haces. ¿Sabes? Que me parece jodidamente horrible, tío. Además, tiene bastante más vida. Lo tengo que poner en 100, ya lo siento, tío. Claro, es suerte, tío, es suerte. Se esquiva de suerte y eso me parece basura. El hit lives es lo mismo que el corazón, ¿vale? Gente, aquí. Está bien, muy buen boss. Bueno, igual el hit lives tiene algunos patrones más que el corazón, ¿no? Pero bueno. Oh, Dios mío, este boss, tío. Oh, shit. ¿Se los hit lives? Ah, no, este es el boss gratis. Ah, perdón, perdón. Ah, el hit lives está aquí. Mira, lo voy a colocar ya. Este boss es el boss... Este es una mierda de boss, ¿vale? Este boss literalmente tiene un problema de diseño. Este boss, si te pones en un punto, el boss nunca te va a golpear y tú te lo puedes bajar rápidamente. O sea, es literalmente nada. Es como no enfrentarte a nadie. Eh, vale, lo otro es el gusano que es intangible y solo le puedes disparar por la cola. Esto es mierda también. Igual no tan mierda. Pero, tío, odio mucho que haya una fase de este gusano que sea asomo la cabeza y te disparo algo. Y tú no puedes hacer nada porque la cabeza es inmortal y es como, ¿por qué? O sea, ¿qué sentido tiene eso? Luego tenemos el mismo boss de este, pero con arañas, gente. Solo por el hecho de ser arañas se baja una tier. Porque las arañas dan asco, gente, ¿vale? De nada. De nada por estar enseñándoles estas lecciones. ¿Este quién coño es? O sea, sí, este es el que para el tiempo. Es que sigue siendo un jinete, tío. Pero este puede invocarte el pony blanco. Cuidado, eh. Pero sigue siendo un jinete. No tengo que poner con el resto de jinetes, tío. Son una mierda todos. Tío, ¿no es este de las piernas que hemos dicho antes? Bueno, es el mismo, ¿no? Es el mismo. Lo pongo aquí. Es el mismo de este otro tipo. Pero es la misma mierda, tío. Los dos juntitos. Este es el que tira rayitos de... Ah, bueno, es este el que te puede dar el pony blanco. Claro. Es lo mismo, ¿eh? O sea, al final, rayitos de Holly del cielo. Lo voy a poner primero porque me parece más original. Vale, tío. Luego tenemos el boss que es como juntar dos bosses. Este boss, tío, creo que el problema que tiene este boss es que es demasiado grande. Ocupa demasiada pantalla. Es muy fácil si te tanqueas un hit. Pero es que, tío, casi siempre te va a golpear porque llena de basura la pantalla entera, tío. Incluso aunque vayas súper rápido y le quites muchísima vida, de pronto se te ha llenado todo de mierda. No creo que sea lo peor como concepto. Creo que no está mal, tío. Lo voy a poner en tier 2. Hush. Es un buen boss. Lo pondría aquí. Pero, tío, es muy aburrido. O sea, Hush tiene una única fase difícil que es la fase final. La fase final en la que se va a poner a lanzarte unos rayitos que te obligan a moverte por todo el mapa. Mientras hay un montón de lágrimas por el mapa. Esa fase es muy jodida. El resto, tío, son un montonazo de vida que le tienes que bajar con prácticamente cero molestias, ¿vale? Así que tienes que aprenderte un poco los patrones y tal, que está guay. Por eso está tan arriba. Pero, tío, es como un trámite muy largo para la única parte que se puede poner tensa, ¿sabes? Hay que matar al Blue Baby falso primero. Bueno, pero eso lo conto como parte del boss. Eso no está mal. Está ok. Luego tienes el demonio, que aquí vamos a contar todo el demonio, ¿no? La parte en la que eres esto, luego en la que eres esto y luego las patas. Creo que está muy bien eso. Está guay. Ese diseño de boss está bien. Igual cuando te aprendes… Igual no como para tier 4. O sea, no como para tier persona. Igual como para tier 4. Igual como para tier 4. Está bastante guay. Lo voy a poner como por aquí delante. Luego tenemos Isaac. Isaac también es un buen boss. Muy justo. Muy bullet hell. Lo tenemos que poner en tier 4 también, tío. Isaac es buen boss directamente. Lamb. Lamb no me parece tan entretenido como Isaac o Blue Baby porque es como mucho más spammer. Tiene un par de fases un poco feas, la verdad. Tampoco es mal boss, ¿vale? Pero no me parece al nivel de Isaac. Por lo claro… Es que lo claro y lo bien que se ve el Isaac está muy bien. Pero este se queda una tier 3 bastante fresca. Igual que Blue Baby. Creo que Blue Baby es como un Isaac, pero pocho. O sea, es como un Isaac, pero mis lágrimas son teledirigidas. Pero luego me vas a hacer la fase súper épica de lanzarte un millón de holy shots. No, ¿verdad? Pues no eres tan bueno. Mega Satan es un pedazo de boss también brutal al nivel de mom… De mother, perdón. Mega Satan está guapo, tío. Tiene… Una vez te lo has hecho muchas veces, pues se te hace fácil. Pero tío, tiene un montón de patrones. Tiene un montón de ayudantes que mora a derrotarlos. Tiene una segunda fase muy guapa. Es difícil. Mega Satan es un pepino de boss. Delirium. No lo soporto, tío. Tier Delirium, tío. No lo soporto, tío. O sea, es… Es que es una mierda tan grande, tío. Para empezar la sala, como es gigante, no sabes muchas veces ni dónde está. Al principio puedes llegar a esquivarlo con habilidad. Pero llega un punto que es como… Empieza a teleportarme. Pum, 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 pum. Te ha dado un hit. Tío, yo no he hecho nada, tío. ¿Qué ha pasado? Solo estaba esquivando una lágrima y de pronto me ha teleportado una pierna de mamá en la cabeza. Y me ha quitado un hit porque le ha dado la gana, tío. O sea, es un boss mal diseñado. Como que la idea mola, pero no está bien implementada, ¿sabes? Podría ser que no cambiase cada dos segundos, tío. Que cambie cada diez. Pero no, tío. Es cada dos segundos, tío. Pss, 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 pss. Cabrón, tío. Vale, gente. Luego tenemos a el verdadero boss final del juego. Lo pondría el primero, tío, si no fuese porque tiene esa fase tan pesada. En la que empieza a promoverse de un lado a otro y tú apenas le puedes golpear. Si lo hiciese un par de veces dirías, vale, bueno, hace un par de veces y vas. Pero lo hace como, ¿cuántas? Cinco, seis veces, tío. Fum. Y te lanza las plumas. Fum, las plumas. Al da dos veces, ¿sabes? No lo hagas tantas veces. Me parece un boss cojonudo. Yo creo que debería ser el boss final del camino hacia The Beast, pero bueno. Ahora tenemos a The Beast. Tío, The Beast, yo lo considero un buen boss si lo juntas con todo esto. Pero solo The Beast, realmente The Beast es una mierda, ¿no? O sea, no es una mierda porque creo que es una idea original, pero creo que no es demasiado fácil The Beast. Y a veces lento. Yo creo que lo tengo que poner aquí, por delante de Hush. Y luego tenemos a los ayudantes de Hush. Vale, el primero. Sí, los vamos a clasificar todos. El primero creo que es el mejor. Lo vamos a poner al nivel The Beast. Le he dicho Hush, pero bueno, es The Beast. Vale, el segundo creo que es bastante, es con diferencia el peor de todos. Es como el que menos hace, tío. Es como hits gratis, ¿sabes? Lo voy a poner como por aquí. Este es el que luego te persigue y no hace absolutamente nada. Lo voy a poner un poquito por arriba de este, pero tampoco mucho más, como por acá. Luego este es el... Creo que es al lado de este de aquí arriba. Creo que estos están bastante guays, tío. Este es jodido, tío, porque cuando te empiezan a invocar todas las calaveras y tú tienes que ir ahí esquivando las calaveras, creo que es una fase muy, muy buena. Hombre, el mamonazo este, tío. Lo pondría en tier del idium solo porque te jode el pacto del diablo. Bueno, a veces te da el carbón, ¿no? Como boss, realmente es un poco como este, ¿sabes? Entonces no puedo ponerlo más abajo. Es literalmente el mismo boss, solo que no se parten dos, ¿sabes? Los ángeles me parecen estúpidamente aburridos. Lo que pasa es que, claro, su diseño está hecho para algo, ¿sabes? Su diseño está hecho para las hadas de ángeles romperlos y tal. Es como algo extra. No es como un boss final, tal cual, pero, tío, me dan ansiedad, tío. O sea, es el que te estén persiguiendo así todo el rato. Tampoco los considero malos, ¿eh? Los voy a poner por aquí en medio. Ahora tenemos este, cuyo concepto es como este de aquí, pero me da bastante más asco. Porque es como que tiene exactamente la misma vida que este, pero con bolas mucho más pequeñitas, tío. Y entonces no me gusta nada. Lo vamos a poner en tier dos. ¿Vale? El que te tira brim. A ver, está bien, pero no es nada del otro mundo. Es sencillito. Te tira un brim, pues te pones al otro lado y le disparas más. Es que la verdad es que estos tienen poca cosa. No los considero malos prácticamente a ninguno. Lo mismo con Bomberman. Es malo. No es malo, tío. Pero tampoco tiene mucho más. Este lo mismo, tío. Este lo mismo. Este es el que tira aquí como unos rayos así de sonido en cuatro direcciones. Este es el que solo te persigue. Igual este sí que lo bajo. Igual este sí que lo bajo porque este no hace absolutamente nada divertido. Este es exactamente lo mismo que este, pero con tres. Este es lo mismo que este, pero tira también por atrás. Este es lo mismo que este, pero de otro color. Los dos keepers. Es que todos estos los tengo que poner más o menos igual, tío. Es que es más o menos la misma mierda. Mira, esta es la misma que aquí. Keeper y keeper. Es que es un tío que te tira lágrimas. Cumple su función, ¿no? Tier dos es como cumple su función, como boss. ¿No? Poco más. Este aquí abajo también. Estos son los que tiran unas bombitas. Vale, y luego tenemos al putísimo Edmund. Que me parece horrible de como boss, gente. Lo voy a poner aquí. ¿Vale? Porque lo de que su ataque sea lanzar un rollo de creep me parece horrible, tío. Porque es demasiado rápido el creep. Y el creep es mierda. Luego tenemos a Gridier y Ultra Gridier. Vale, ¿quién vamos a poner primero? Gridier es mal boss. Es que Gridier... No creo que sea malo, tío. Creo que el problema de Gridier son las monedas esas que te empiezan... O sea, las monedas que te empiezan a invocar enemigos o que empiezan a explotar y tienes que estar centrándote en las monedas en vez de golpearlo. Creo que eso lo hace no tan bueno para mí como para estar en la tier dos, aunque por arriba. Y este sí subirlo a la tier tres. Sí, tier tres está bien, creo yo. Sí, yo creo que así está bien, gente. Y por supuesto, gente, por supuesto, la tier de arriba, gente. Es la tier Baby Bloom. Que si no lo sabíais, gente, si no matáis a Baby Bloom, os da el Death God. Es increíble, la verdad. Poderosísimo Baby Bloom, gente. Siempre el primero. No, yo creo que ha quedado bien, ¿no? Gente, ¿cómo lo veis? Yo la veo bastante fina. Hostia, tío. Son muchos bosses, ¿eh? No recordaba que fueran tantos, tío. Sonó una barbaridad, qué cabrón. El puto juego así tiene. Y es eso, tío. Delirium me parece que está mal. Mal programado. Porque el diseño creo que está bien pensado, pero como funciona es horrible. Top bosses, tío, estos dos. Tengo cero dudas. Y este también de aquí. O sea, yo creo que está bien. Si la matáis muy rápido te das a creer, ¿eh? Pues, gente, esa es mi tier list. Esa es mi tier list. Decidme lo que opinéis, gente. Opiniones. Os leo. Os leo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina